Tienes gente de Reaver Abajo, creo que esta noche, sí, sí, abajo, abajo, los tienes Ahí está, nada, nada, rayo de abajo Abajito Abajito Cese Abajito Tienes que mover esa cámara más rápido Abajito Abajito Ha batido, tío Ya, perra Se ven era un Kakashi Ha batido, tío Era un Goku feo Y a rematar el Goku El Kakashi está cayendo Uy, Goku está llorando No pasa nada Al frente, al frente Ahí se sienta con... Espartaco ¿O a ti uno? Ah, en derecha, en derecha Aquí mira de donde venimos En casas En parque Bueno, tú mátalo ahí Vamos para los de parque No, Romero No seas así Romero Eres una rata No necesito por problemas KK si te cae Si, tiene gente Ah, está adentro Lo vi Lo acabo de ver Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, vamos a salir por acá Por esta puerta ¿Tiene gente para allá? Voy, Bergu, ve, ayúdalo Ahorita llamo a Alexis Wirling Banderja atrás Ya, ya, ya Espera, espera Tiene gente Dice Sturrer Voy, voy Para allá Están aquí Están aquí Están aquí Arriba, en el techo En el techo Bajaron, bajaron, bajaron Bajaron, bajaron, bajaron Ayuda Falta una Bajaron, bajaron Están cayendo Están cayendo Están cayendo Avanzó para adelante Avanzó para atrás Rayber, cúrate Cúrate Cúrate, Rayber Cúrate Ni más que uno grande Y tu vida Y tu vida Y tu vida Está bien Una guarata Llorando La voy La voy, la voy La voy Epa, ¿qué? ¿Qué? Ahora, tío ¿Qué? 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 Se deben saber Esa casa Que está marcando Bruno Ah, ya lo vi Creo que falta uno Creo que falta uno Ah, no No, voy a perroñar La tilte Sentenciar nuestra muerte 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 fertig Traverse Segunda Ay Muerto, muerto, muerto. Voy para allá. Me voy a guardar. Sí, sí, ya que tengo un agente en... Tengo uno que está subiendo para allá. Muerto. Me quito ahí. Guida verde. Mira, mira esta desarma. Aquí. Voy para allá. Jesús. ¿Qué hiciste? Toma, toma, toma. ¿Estás peleando, Raider? Voy para allá. Espérame. Dale, dale, estoy contigo, estoy contigo. Subió, subió. Muerto. Muerto. Ya, ya, ha batiado, tío. Sí, 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 te ha batiado, te ha batiado. Epa. Epa. Epa, sí, sí. Abatió uno, abatió uno, abatió uno. Abatió otro. No, no, no. Le tequé. Saltó, saltó, bruna. Aquí hay escudos, eh. ¿Quieres una ultramamada hoy? Ya Otra vez, toma Yo tengo ¿Lo quité? Buena Las veo Cuatro poderosas kills